Son las 8 y 32, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por La Mega, a ver, a ver, teatro, buen teatro, puede disfrutar uno aquí en Caracas, claro, en Venezuela también, hay muy buen teatro, que se hace en Maracaibo, en Valencia, Barquisimeto, lo cierto es que hoy vamos a hablar sobre una obra que se estrena el día de mañana, 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 se llama Rock and Roll, la revolución de terciopelo, bienvenidos, Jan, aquí están, Jan Vidal y Javier Vidal, de Vidal's, como están, de Vidal's, los Vidal's, hola, que tal, buenos días, que tal, como están, muy bien, bueno, estamos aquí para hablar un poco de Rock and Roll, de Tom Stoppard, la hora comienza mañana, si, mañana es, todavía hoy tienen ensayo, Sí, hoy tenemos el ensayo técnico y general Tú andes con el codo a tu papá Tiene idea, un coro acá ¿Qué es un ensayo técnico? Bueno, un ensayo técnico, se prueban las luces, se prueba la música, bueno, tú ponte acá, tú sales aquí ahorita ¿Se prueba contra el guión o se prueban así en frío? No, así en frío, sí, no Entras y salida Entras y salida Sin correr la obra como tal Sin correr la obra como tal, tú ponte acá, tú pones la luz, aquí te caes Dices, ta, 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 yo subo aquí, yo subo acá, pam, pam, tum, tum, pum O sea, que es más breve que la obra Sí, sí, por supuesto Claro, que cuando hay un espectáculo de stand-up es muy aburrido el ensayo técnico Claro Ahora el trabajo de la luz, gracias Digo, hola, ¿qué tal? Y al final, bueno, señores, eso es todo Sí, no, una obra es como ver una película en fajo Y hay dos que un enfado en chufa y desechufa Y ya, digamos, el último ensayo Dale colpado Sería que ella es el ensayo con vestuario, con todo El ensayo general es el que se hace tal cual Es decir, como si fuera La obra Yo viví una experiencia, bueno, cuando uno tiene tantos años, pues tiene varias ¿Qué pasó, Dorian Gray? En el año 90, dirigía a Hugo Olive la pulga en la oreja En la que eran estas obras de tres actos, ¿no? Además, dos decorados, el primero y el tercero y el segundo La escenografía la puso Sicilia, me acuerdo, Carlos Y entonces, en el segundo acto, es decir, ya había pasado el primero, intermedio, cambio De escenografía en el segundo acto, un actor se le olvidó, se quedó en el camerino Y Hugo Olive gritó, ¿qué pasó? Dice, no, disculpe, maestro ¡Ensayo general! ¡Vuelta de nuevo! Y tuvimos que volver a empezar desde el primero Y para correrlo otra vez, es decir, porque el ensayo general no se puede interrumpir No se puede decir, se me olvidó, no puede decir, ay, espérate ¡Qué popular se habrá hecho ese actor entre los compañeros! Que no de empezar de nuevo desde el principio Creo que se retiró desde el segundo acto Y eso, eso se, digamos, los directores de la, ¿son así estrictos? No, bueno, ahora, es decir, el país se ha vuelto tan laxo que eso ha sido transmitido poéticamente Sí Como Enrique, como Enrique laxo Exacto Oye, cuéntenos de rock and roll, que hay una expectativa tremenda para con esta obra Jan, ¿le das con la sinopsis? Bueno, voy Uy, yo pensé Es con K Sinopsis Pero no te preocupes, que esas enfermedades pasan No, si fuera un militar diría sinopsis Exacto, exacto Vamos que tu mamá está escuchando Ok, dale No, si está escuchando, yo le un beso a Yuri Bueno, la obra es sobre un estudiante checo que ha estado estudiando por cinco años en la Universidad de Cambridge, marxismo Y en el 68, él regresa a su país al enterarse que los rusos invaden su país y ser parte de la primavera de Praga ¿No? Entonces cuando... A ver, se la montó Guillermito González en el Teatro Chacao hace tiempo Sí, y no se llamaba así, se llamaba con mi hija no rolo de vivo Continúa Y entonces cuando él regresa a su país, a Checoslovaquia Él se va dando cuenta que todo lo que él estudió en la universidad es una especie de ilusión Él va perdiendo su fe en el socialismo Porque los mismos socialistas empiezan a coartarle la libertad ¿Sabes? Le empiezan a decir, no puedes escuchar rock porque eso es antirevolucionario No puedes hacerlo Incluso, bueno, es una parte donde termina en la cárcel y todo por expresar lo que piensa Y entonces, bueno, por ahí va la obra La obra tiene dos estadios geográficos, es decir, Praga y Cambridge El personaje que yo interpreto, que es el profesor Max Moro Es un profesor de filosofía marxista en Cambridge Está casado con su esposa que es profesora de filología clásica especialista en Zafo Válgame Dios Beban los griegos, vámonos Es uno de los requerimientos principales para trabajar en este programa Exactamente Entonces, dentro de ese ambiente académico, él se encuentra con Jan Se llama Jan, el personaje que interpreta ¿Qué no soy yo? Elvis Press Elvis Crepe Elvis Crepe Elvis Crepe ¿Sabes cómo se te quita eso? Canta por estas calles Entonces, cuando interrumpe su especialización Realmente es un doctorado lo que le está yendo para irse a Praga nuevamente Y él es un ortodoxo comunista del Partido Comunista que sigue la línea Rojo, rojito, digamos Rojo, rojo, exacto Y claro, comienza en el 68 y finaliza la obra en el 90 Es decir, la revolución del terzo pelo, perestroica la caída Y claro, él ya se retira del partido Es decir, comienza la desilusión Y cuando se enfrenta con el personaje que interpreta Jan, que es Stephen Que es un joven que se alista en el Partido Comunista Porque ya ha virado hacia el eurocomunismo Es decir, el comunismo democrático Él se da cuenta que ha gastado su vida Ha dedicado su vida a un error, a una equivocación Pero ya tiene 70 años Oye, ¿y cómo hicieron ustedes para conseguir el patrocinio de la Alcaldía Libertador? Yo no se han enterado todas Se han enterado de la Libertador Oye, pero bien acompañado por mucha música Y eso tiene, claro, eso tiene lo de la... Tú me vas a ayudar ahí porque yo voy a decir que no domino Ajá, la música Porque la música va realmente ilustrando Sobre todo el rock Porque el personaje Jan llega a considerar que el rock and roll Sí que puede alterar la mente y cambiar la estructura social Cosa que el marxismo no lo pudo hacer Pero tienen un grupo de rock en vivo ahí Sí, tenemos un grupo de rock en vivo Y a medida que va pasando los años en la obra Va cambiando la música de rock ¿Hacia el reggaetón? No, la obra termina en el 90 Esas cosas no existían todavía La obra termina en el 90 Como la buena música Yo tengo un amigo que dice Defendamos el reggaetón Defendamos el reggaetón Porque lo que viene es peor Son las 8 y 39 Nosotros ya estamos de vuelta Para seguir conversando sobre Rock and Roll La revolución de terciopelo Oye mira que paso Tuvo un déjà vu Pusimos la misma canción